De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino El pan de vida Nos hemos alimentado Estamos, nos sentimos más fuertes Por ahí las personas que conversamos Por lo menos me han dicho que estas gotitas de amor Estas chispitas de lejía Estas gotitas del Espíritu Santo Esta buena nueva de Cristo Que les llega desde tantos años Algo ha ido siendo Algo Y ellos cuando han visto que realmente Han podido ir acercándose más al camino del Señor Están compartiéndolo con los demás Eso es Así como compartimos una alegría Mira me compré Compartamos también la alegría De la palabra del Señor Las cosas del Señor Que no nos dé vergüenza ¿Por qué? No, si es la parte social No más que tú tenerlo No, una experiencia El otro día estábamos con unos amigos Pasándolo muy bien En un almuerzo Después mirando Lindo Un patio precioso que tiene Descansando Conversando Y de repente decía Señor Por lo general siempre lezamos la coronilla En las tres Y ya eran las seis de la tarde Decían Mira aquí Les voy a proponer Y se van a decir No, no, no más Se les dije Mira antes Ir a tomar tecito ¿Qué les parece que está tan lindo Este momento? ¿Por qué no rezamos en la coronilla? Se aspiraron Y dijeron Ya Claro que son personas de fe Pero de todas maneras Ya Uno Más que el otro Pero rezamos Y después nos fuimos a tomar tecito Después decíamos Bueno Pero yo estuve un poquito en la duda Ya Lo digo No lo digo Ya Les va a parecer bien O van a decir Algún momentito Si ya estamos de visita En otro lugar En tu casa Lo que quieras Pero estás en nuestra casa Entonces Estoy con mis familiares Llego un momento dado Bueno ¿Qué les parece? Una de María Que recibimos la gracia Mira por esto que estamos hablando No Bueno Dijeron que no Pero tú Pusiste tu granito Tú Pusiste ¿Ah? El 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 Demostrar Que para ti la oración Y el Señor Es Primordial Bueno Y esto es lo que te ayuda Para darte esa fuerza Pues Porque el mundo no Todo lo contrario Te tienes que achicar Esto te ayuda a levantar La parte espiritual A levantar al Señor Que es lo que debiera estar arriba ¿Ya? Bueno Y aquí Seguimos Este diálogo Que Jesús tiene Con los discípulos Y está hablando De la palabra Que es de vida eterna Y Dura la palabra Porque te exige Que te bajes Que seas humilde Bueno Eso le pasaba A las personas Que estaban ahí Y mira el diálogo Muchos de sus discípulos Al oír a Jesús Le dijeron Estas doctrinas Serán inadmisibles ¿Quién podrá aceptarla? Jesús Sabiendo que sus discípulos Criticaban su enseñanza Les preguntó ¿Les resulta Difícil Aceptar esto? Entonces Jesús Le preguntó A los doce ¿Acaso ustedes También quieren irse? Simón Pedro respondió Señora ¿A quién iríamos? Tu palabra Es palabra De vida eterna Nosotros creemos Y sabemos Que tú eres El santo de Dios Palabra del Señor Palabra del Señor Tú estás hablando De Dios Es difícil Lógicamente ¿Cómo no va a ser difícil Que te digan Que tú tienes Que estar ayudando Que tú tienes Que perdonar Que tú tienes Que achicarte Que ser humilde Lógicamente La gente dice No pues Entonces En eso estaban También los primeros discípulos Entonces por eso Dice Es difícil Claro Y Jesús le dice Bueno así como se está yendo A una gente Ustedes también Quieren irse Y ahí está Pedro Señora ¿A quién iríamos? Bueno esa pregunta Y el Señor Nos hace a nosotros ¿Tú también quieres dejarme? ¿Tú también quieres seguir Por esa línea Ah Del liberalismo De De la ser ¿También quieres? Pregúntate ¿Lo queremos dejar? ¿Queremos irnos Por la parte fácil? ¿Queremos irnos Porque es lo que el mundo dice? ¿O me quiero Quedar realmente En esta palabra Que sé que es vida Que me lo ha demostrado? Pero ahí el Señor En otra palabra Dice Cuando yo vuelva al mundo ¿Encontraré fe? Entonces Quedémonos Con esa pregunta Hermana Hermano Querido Ustedes Yo Quiero dejar al Señor Cuando Él venga Voy a tener fe Señor Ayúdame Y aumenta mi fe Huyendo De mis tristezas Yo me fui En busca De una alegría Me perdí De tu lado Me alejé De tus brazos Yo me perdí Muchas veces Te escuché Pero no Te comprendí Solo me he llegado A sentir Pero sé que me esperas Con amor Y anhelo con ansias Volver a tu lado No volver de nuevo Para atrás Y anhelo con ansias Volver a tu lado No volver de nuevo Para atrás Perdóname Señor Por haberte ofendido Perdóname Señor Ahora entiendo Tus palabras Perdóname Jesús Perdóname Jesús Ahora puedo ser feliz Copa de la cabeza De mis Subtitulado Están Amén Todos Ado Tu amor llenó mi corazón Tu espíritu me hizo feliz Me llenó de alegría verdadera Me produjo paz y nunca más Quiero apartarme de ti Y anhelo con ansias Volver a tu lado No volver de nuevo para atrás Oh no, no Y anhelo con ansias Volver a tu lado No volver de nuevo para atrás Oh no, no Perdóname Señor Por haberte ofendido Perdóname Señor Ahora entiendo tus palabras Perdóname Jesús Ahora puedo ser feliz 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 Abajo a tu lado Celyn Abajo a tu lado No volver de nuevo para atrás Gracias por ver el video.